muy buenas gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en oligame play channel vuestro canal de simuladores vamos a continuar con nuestro ship graveyard simulator 2 vamos a continuar un capítulo 2 con este pedazo de juego de simulador que me gustó recordar que lo subí en el directo estrenando este juego un juego que salió para playstation 5 que salió en marzo para pc y bueno salió ya para consolas y la verdad es que me ha gustado mucho me parece una pasada vamos a continuar con un vídeo vale porque ya en los directos se me acumulan los juegos entonces como os he comentado os iré subiendo en los directos en los vídeos perdón ya los distintos juegos que no tal que no puedo ir subiendo y los iré haciendo aquí en vídeos no quita que en algún momento este juego a lo mejor otro día en un directo lo vuelva a subir con otro capítulo pero bueno de momento recordar que estamos con el alaskan el american track el euro track los de trenes vale el tracing world 5 que ya que ya lo estrenado el train life y luego las novedades que vayan saliendo el resto pues ya con los vídeos los vamos disfrutando aquí para que podáis seguir viendo cómo continúan estos juegos vamos a darle y antes de continuar el juego recordaros a todos que si os gustan los simuladores este es vuestro canal lo que tienes que hacer es suscribiros dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones y dejar un like excelente en el vídeo ahí abajo con la manita para arriba que se agradece vamos a continuar vamos a seguir destrozando nuestro barco parte de un barco que teníamos aquí vale vamos a ir para allá recordar que teníamos que hacer mucha chatarra y para poder mejorar las herramientas no las tenemos que vender porque necesitamos bastante chatarra vale vamos a meternos por aquí vale vamos a dejar esto aquí vale salgo vamos a dejar el camión ahí y vamos a seguir vamos a seguir disfrutando y destrozando todo esto vale voy a coger esto porque esto no me vale absolutamente de nada todo eso recordar que puede ser chatarra esto también entonces nos vamos a poner y vamos a seguir destrozando esto aquí vamos a vamos a darle caña aquí el juego la verdad es que me ha gustado mucho de verdad en el director lo estuve comentando gracias además por todo el apoyo que hubo bastante gente mirándolo y tal y de verdad me ha parecido un juegazo pero un juegazo con todas las de la ley de verdad es una pasada vamos a recoger esto aquí tengo más cosas para recoger vale vale vamos a darle aquí vamos a ir destrozando todo lo que podamos a recoger también todo toda la chatarra y todas las cositas que podemos hacer además este juego lo ha mejorado mucho con respecto al anterior a 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 Vamos a lanzarlo al camión. Ok. Vamos a seguir rompiendo. Y lo que vamos a ir es intentando mejorar las herramientas. No le llegó a dar bien. Ahí, a ver. Perfecto. Vale, todo esto para acá. Vale. Vamos a cambiar de herramienta. Vamos a ir cortando todo esto, todas estas vigas. Los gráficos han mejorado muchísimo con respecto al 1. Todo eso lo estuvimos diciendo en el directo anterior, en el capítulo 1. Y la verdad es que el juego ha mejorado mucho. De verdad, se ve espectacular. Vale, vamos a seguir cortando por aquí. Vale, lo que voy a hacer... Recordar, ¿eh? No venderlo, ¿vale? Una vez que llenemos... Una vez que llenemos el camión... O sea, el camión... Sí, bueno, el camión. Vamos a ver... No sé qué límite tiene el camión para... Vale, ya estoy a tope. Vale, por aquí esto está totalmente... A ver, voy a subir por aquí. Vale. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir con la puerta esta. Ok. Vale. Vamos a seguir cogiendo plástico. Vamos a entrar por aquí, en todas las estancias. Vale, perfecto. Vale, esto ya no lo puedo tirar. O sea, no lo puedo coger. ¡Ah, porras! Sí, ¿no? ¿Va bien? Sí. Perfecto. Vale. Vamos a ver también el límite que tiene el camión. Vale. Vale, vamos a cortar... Bueno, esto habrá que romperlo por aquí. La verdad es que es una goza. De verdad, ¿eh? La mecánica del juego está muy bien. Y gráficamente va perfectamente. O sea, tiene unos gráficos muy, muy buenos. Chicos, dejadme en los comentarios, ¿eh? ¿Qué os parece el juego? De verdad, ¿eh? Que creo que el juego merece mucho la pena. Es un simulador de gestión en el que vamos con nuestro desguace. Y es una pasada. Vale. Esto para acá. Recordar que se pueden ir mejorando luego las herramientas. Es una de las cosas que quiero hacer ahora para mejorarlo. Vale, esto habrá que romperlo por aquí. Vamos a lanzar esto aquí. Vale. No, esto es mío, esto es mío. No me lo quitéis. Vale, vamos a poner esto para... Para su... Quitarlo esto. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a cogerlo todo. Vale. Vale. Vamos a cogerlo todo. Vale. Vale. Vale, esto por aquí. Tiene mucho trabajo Y esto que es un barco Esto es una parte de un barco pequeño O sea, luego los Los contratos que se pueden Comprar, vale, porque Compras realmente los barcos Para que no los traigan y los puedas ir Destrozando Me parece una pasada, eh Vale, vamos a llevarlo Bueno, voy a ver Hasta que límite tiene el El barco, vale Vamos a ver Que límite Que límite Luego recordad que se pueden Comprar explosivos, eh Hay explosivos que yo creo que Con eso se puede destruir más Todo el tema, eh Vale, yo creo que esto Esto no se puede romper A ver esto, este trozo Vale Vale, y esto Hay que cortarlo Vale, y esto Tiene que cortarlo Hay que cortarlo No, vale vale pues tenemos esto por aquí esto así esto así voy a revisar todas las estancias para ver el tema de que no haya nada esto así lo puedo perfecto vale 77 kilos de plástico que es una de las misiones que es para jonas madera todavía falta aquí y aluminio a este señor arroberico esto es los contratos lo que te piden que son personajes que te van pidiendo cosas pero quiero ver si por aquí se me está pasando cosas de ir cogiendo mira esto de aquí lo debería de romper todo vale a ver esto de aquí lo voy a lo voy a quitar hostia como suena esto suena mucho 2 mil doscientos setenta y un kilos en él vamos a tirar esto y yo creo que lo debería de llevar vale vamos a llevar y vamos a ver si con el sobrante puedo ir mejorando venga vamos a reciclar vamos a perfecto recordar que tiene retroalimentación áptica el mando estoy jugándolo en la play 5 y de verdad es una una pasada vale vale quiero ver no venderlo quiero me quiero mejorar era aquí ahí se compran los planos y aquí se mejora las cosas vale me quedan me quedan 40 kilos tío de 20 kilos de esto vale la mejora de la llama esto nada tampoco puedo hacer el de la caja a ver si el de la caja puedo hacer nada 20 kilos tengo de equipo para conseguir más recursos recicla materiales de los barcos vale pues tengo que seguir tengo que seguir vale y por qué no recicla a ver no reciclao todo no entiendo esto porque el cambio lo sigo teniendo lleno no lo entiendo vale ordenar exceso vale vamos a ordenar esto metales pero no entiendo porque no me sale a ver vamos a mejorar esto tampoco puedo cuerda mejorar grúa vale y una cosa entonces 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 esto vale en el ordenador puedo mejorar alguna habilidad o algo no aquí son los contratos vale aquí no puedo hacer nada vale vale pues no entiendo porque el camión está lleno he reciclado a el exceso he reciclado no tengo ninguna tienda no hay nada más ni hay no no vale de metales tengo aquí 41 o 20 líquidos nada y equipo 130 esto es lo que no entiendo no entiendo esto porque vale vamos a subir por aquí arriba vale aquí arriba no hay nada vale vale enhorabuena se ha encontrado estatua de una ola vale el viento la mayor preocupación de los marineros blablabla bueno ok esto es como una ah mira aquí también hay esto vamos a cogerlo que esto no me vale para nada aquí es verdad aquí tenía un montón de chatarra por coger que no la cogí vale vamos a tirarlo al camión no 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 vale vale la verdad es que muy entretenido eh estar aquí recogiendo todo esto a mi me parece una pasada gente este tipo de juegos de simulación me parecen que están muy muy bien y es maravilloso vale voy a ir quitando también estas paredes vale vale tenemos que ir dejando esto todo bien bien limpito luego esta estructura grande se puede coger con la grúa eh pero necesito quitar todo vale vale en un principio vale esta parte estaría y ahora podría quitar esto así vale 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 Vale, perfecto Vamos a darle martillazos a esto Vale, vamos a ver Vale, esto Voy a ir haciéndolo porque si no luego Vale, perfecto Vamos a darle ahora por aquí Vale, eso nada Vale, vale Ah, vale Que me queda esta aquí abajo Pues no lo había visto Vale, vale Madre mía, pues no hay que cortar aquí Ni hacer Buah Esto tiene trabajo Tela, eh Pero tela marinera Pero bueno Aquí estamos en nuestro desguace Esto es lo que hay que hacer, chicos A reventar todo No, 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 no No, no, no Es que he fijado en macho O sea, es que Todo el trabajo que llevo Ostras, ese no ha llegado Esta, esta no ha llegado Venga, vamos a tirarlo aquí Venga, vamos a tirarlo aquí Vale Vale Todo esto ya lo estamos rompiendo Estupendo Fijaos que ocurro, eh Va, tiene mucho trabajo esto, eh Pero bueno Pero bueno Se hace muy, muy ameno, eh De verdad, eh Es una pasada Venga, vamos a intentar aquí Darle caña No, 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 no No, no, no No, no Vamos a ir recogiendo todo No dejar nada Y aquí se ve toda la estructura Es que fijaos, no sé si comprar No sé si venderlo todo Ah, vale, ordenar exceso, ordenar todo Vale, joder, macho Vale, 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 vale Claro Ahora, ahora, ahora Claro, ya decía yo, digo, qué poco Claro, ahora ordeno todo, joder Y lo saco todo el camión Uy, uy Vale, clasificación perfecta Le damos, le damos a acertar Vale, ahora sí tengo Quitado esto Voy a ver aquí Si ahora Si me deja A ver Vale, ahora sí Joder, joder, macho Vale, pues lo que voy a hacer es Vamos a aumentar el daño Y la velocidad Y la velocidad Y la velocidad de esto Ah, me falta Ah, me falta, claro Ahora debería de coger Ahora debería de coger Más material Vale Vale, vamos a ir para allá Vale Vale, pero entonces Lo de los contratos No entiendo lo de los contratos Porque me pone Contratos Joshua Y ahora se me ha quitado Plástico 0, 80 kilos No entiendo, tío Vale Vale, ahora son menos golpes ¡No entiendo! ¡Voy! 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 vale 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 pero harán una de las cosas que me faltaría es saber cómo hago lo de los contratos vale vale vamos a seguir cortando por aquí vale entonces entiendo donde pone contratos al tal joshua a para y a roberico vale entiendo que esos esos personajes me piden me piden esto No, no. Vale. Esto es la leche, tío. Se va desmontando todo. La cajita que se va. Joder, macho, qué trabajo tiene. Esto tiene mucho trabajo, eh, chicos. Pero mucho, eh. Tío. 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 Joder. Pero mucho, mucho trabajo. Pero bueno, ya vamos viendo cómo es la mecánica. Ahora, cómo va la mecánica de juego. Lo que sí necesitaría averiguar es lo del tema eso de Joshua. Sí, pero por ejemplo, el inodoro lo he vendido. Me pide inodoro 0 de 1 y antes había un inodoro y yo creo que lo he puesto en la esa de reciclaje. No, yo creo que sí. ¿Qué es lo que he hecho antes? Vale. Quiero probar una cosa. Voy a ir a la tienda. Vale. Voy a probar esto. Estos son los metales que yo he metido en la planta de reciclaje. Vale, entiendo. A ver, 1813. Sí, porque eran dos mil y algo. Entiendo aquí. No sé si aquí tendré. Vale. Serían los martillos a planos para nivel 2 de la sierra, de tal. Y oye, el tema de las granadas, ¿dónde se haría? Y aquí es lo que meta aquí en esa... Vale. Si vendo todo, pierdo. Vale, o sea, estos están cogiendo. Es que es lo que quiero entender un poco, porque está un poco eso lioso. Es decir, lo metemos aquí todo. Una vez que esté aquí, de aquí podemos, ¿no? Comprar materiales. Y si lo vendo todo... A ver, luego se puede volver a comprar más. Vale, voy a hacer, voy a hacer eso. Vale, ¿no ves? Siguiente paso. Ve a fabricar tus herramientas. Vale. ¿No ves? Si compramos ahí, vamos a comprar las herramientas. Este paso es... Siguiente paso. Ve a comprar algunas... Vale. Y esto... Te viene... Claro, te viene aquí explicado los pasos que tienes que dar, que es... Siguiente paso. Ve a vender algunos recursos. Vale. Puedo vender parte. No todo. Vale. Namaste, mi amigo. O sea, podría vender, por ejemplo, 300... Fíjate. Si vendo todo... Pero fíjate, es una mierda lo que pagan. Una mierda. Bueno, eso lo estaré revisando mejor. Eso lo estaré revisando mejor. Bueno, gente. Vamos a ir terminando el vídeo por hoy. No quiero hacer los vídeos muy largos. Es una pasada el juego. O hemos ganado... Hemos mejorado ya por lo menos el martillo y la sierra. Vale. Hemos mejorado la sierra también. Martillo, sierra. Me gustaría mejorar el tema de la caja para que pueda seguir. Y luego el tema de los explosivos. Que no sé cómo va. No tengo explosivos ni nada. Pero a ver dónde se pueden hacer y dónde se pueden comprar o fabricar. Vamos a ver. Bueno. Seguiremos destruyendo ese trozo de barco que tenemos ahí. Que todavía nos queda. Y luego con la grúa podremos recoger la estructura grande. Que no podemos destruir con nuestras herramientas. Y eso también nos lo lleva ahí para poder venderlo. Gente, terminamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Y recordad, como siempre, si os gustan los simuladores, este es vuestro canal, Oli Gameplay Channel. Suscribiros, dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones y dejar un buen like. Pedazo de juego este. Y seguiré subiendo más vídeos por aquí. Nos vemos, chicos. Nos vemos aquí en nuestro desguace de Ship Graveyard Simulator 2. Hasta la vista, gente. Hasta luego.